Son así, son chetos, no escuchan cume, escuchan reggaetón El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cume, escuchan reggaetón El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa, no es culpa, no es culpa No es culpa, no es culpa, no es culpa, no es culpa, y esos gatos no van a parar Me recordarás, sé que sufrirás, sé que llorarás, te quieres volver Si me vas a llamar, me perderás, yo me marcharé, muy lejos de aquí Tentaré de olvidar, todo este dolor Porque así lo quisiste, porque así lo hiciste, porque así lo hiciste Román, tú sabes que la amo, yo la quiero también Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román la amo Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad Que el príncipe que te esperaba No, 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 no Manu y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas De aquí mi fe Román no yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay Manu déjala Ay Manu déjala Ay Manu déjala Déjala, déjala, déjala Déjame amarte Déjame enseñarte Lo que es amarte en realidad El amor yo quiero hacerte Quiero protegerte Darme lo que no te pudo dar No te voy a ser mía 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 Viva que le cabe la joda, y si te cabe, re viola, y si te cabe, re viola. Me vuelvo a enamorar para sufrir, me vuelvo a enamorar menos de ti, me vuelvo a enamorar para llorar, me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, de salir, yo ahora me encuentro muy feliz. Bailando, gozando, la joda, nos espera, la joda, nos espera, suena, lo que pasa, sabor, lo que es sabor, suena, y escucha eso, Santiago Ortega, con ritmo y sabor, suena. Hoy te vas de mí, aunque sé que llorando, tú te das la vuelta y me dices que vas, aunque sé que te marchas con ganas de verme y poder regresar. Conozco tu mirada, conozco tu forma, tu forma de actuar. No volverás, porque sé que me quieres, porque sé que me amas, no me mientas más, a pesar de tus actos, que sé que me hieren, te voy a esperar. Y a Dios yo le pido, que en tus reflexiones también le suplico, que no me abandones ni me dejes de amar. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte, tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte, tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte muy cerca de mí. Amor, ya regresa por favor, que no puedo vivir si tú no estás aquí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí, necesito tenerte muy cerca de mí. Perdóname por ser imprudente, por ser tan confianzudo Solamente soy sincero y expreso lo que siento ahora Si yo te incomodo, tengo que conversarte Aunque yo me muera de la vergüenza Tu voz me fascina, me tiene tonto Cuando tú me miras me pongo rojo Tus labios a gritos me piden un beso Yo quiero saber más de ti Oh baby, con todo respeto Te confieso que eres una belleza Quiero probar tus besos Esta boquita me tiene loco Tu tiene belleza, tus lindos ojos Este es el primer día que yo te vi No puedo sacarte de mí Mamita, baby girl Y esto es para ti Y tú lo sabes Los monstores, baby Te confieso que eres una belleza Te confieso que eres una belleza Y tú lo sabes Te confieso que eres una belleza Y tú lo sabes Te confieso que eres una belleza Y tú lo sabes Te confieso que eres una belleza Y tú lo sabes Te confieso que eres una belleza Y tú lo sabes Y tú lo sabes